Gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a The Farthest Frontier. Seguimos justo en el episodio anterior, creo, aunque cambiaron algunas cosillas. He estado mejorando un poquito el asentamiento porque cuando no grabo pues tengo un poquito más de tiempo para leer mejor las cosas. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es esto. Una calle para acá, para un recolector aquí. Esto es una choza de recolector que va a recoger todas las hierbas que hay por ahí, las frutas. Igual moví el de acá para que la calle siguiera recto. Miren esta calle larguísima. Bueno, esto es un camino de tierra, no una calle, pero igual sirve como tal. Han nacido dos bebés. Esto es porque tenemos ahora la felicidad alta. Tenemos buena comida y tenemos este ladito aquí de casas que hice. Para, ya saben, organizar un poquito mejor cómo va el tema de las casas, las viviendas, dónde van a ponerse. Porque no las quiero tener regadas aquí. Quiero subir de nivel el asentamiento para poder construir más cosas. Nivel actual 1. ¿Qué es esto? ¿Expulsar a probadores? No, 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 no. Bueno, necesito 25 de piedra. Eso es lo único que me falta. Tengo 20. ¿Cómo consigo piedra? Yo creo que ya le di a coger piedra por aquí. Esto de aquí. Quitar objeto. No, pero esto ya... priorizar, ¿verdad? Quiero priorizar esto y quiero priorizar esto también. Aquí hay un montón de piedra en esta piedra gigante. 157. Vamos a acelerar el tiempo porque quiero que esto lo hagan bien rápido. La comida se está echando a perder aquí en el mercado. En el episodio anterior terminamos haciendo un mercado. O bueno, el episodio se acabó antes de que yo lo hiciera, pero sí. Ya el mercado está hecho aquí. Y este mercado simplemente lo que hace es llevar la comida a las casas para que la gente no tenga que buscarlas ellas. Entonces, esto le quita ese trabajo a los colonos de que tengan que buscar la comida aquí en los almacenes. Es como un mercader que le lleva la comida a los colonos. Y está genial eso. Por el momento todo va bien. Tenemos un montón de gente. 32 de 36. O sea, solamente tenemos 36 casas. Y creo que voy a mover estas tres de aquí para este lado. Y esto que está acá. Esto. Vale, ¿cómo se llama esto? El leñero. El leñero lo voy a mover. Lo bueno es que puedo cambiar de posición cuando yo quiera. ¿Ven esto? Como no necesito tener que destruirlo y volver a construirlo. Simplemente lo pongo por acá. Y tengo mis dudas. ¿Cuál es el frente de esto? Vale, lo voy a poner ahí, supongo. Eso es lo primero que voy a mover. Lo otro será el ahumadero. Esto también lo tengo que mover de aquí. ¿Dónde lo ponemos? Tal vez lo ponemos acá. Y es porque aquí está la bodega, que es de comida. Y así pueden guardar todo lo que ahumen aquí de una vez en la bodega. Y no tienen que dar este viaje largo. Luego voy a mover todas estas casas, estas tres, para este lado. Y voy a seguir haciendo tres y tres para tener un área aquí de casa solamente. Me gusta que esto lo están haciendo bien rápido, miren. Entonces esto de aquí lo mueven, boom, rapidísimo. Y este de aquí también lo moverán. Dios, es rápido que lo hacen, de verdad. Ahora movemos esta casa para acá. Puedo poner el frente aquí, ¿verdad? Justamente ahí, boom. Esta es la primera que se irá. Esta será la siguiente. Justamente ahí. Y tú serás la siguiente. Y aquí tendremos tres casas de una vez. Y ahí. Me encanta cómo se está viendo la colonia allá. Miren esto. Y creo que otra cosa que no le mencioné fue esto que hice. Hice otro campo de cultivo. Y aprendí más o menos cómo funcionan los campos de cultivo. Voy a poner el juego en pausa para explicarle. Como son tres años, tienes que ir rotando los cultivos que vas cultivando o cosechando aquí, ¿verdad? El punto es que hay algunas cositas que tienes que hacerla con ello en mente. Y es esto de aquí. La fertilidad, el nivel de maleza y el nivel rocoso que hay aquí en la tierra. Hay algunas cosas que puedo seleccionar en esta lista de acá que ayudan a bajar tanto el nivel de maleza como el nivel rocoso y a subir la fertilidad de la tierra. Esto de aquí, que se llama el trébol, el trébol mejora lo que será la fertilidad de la tierra. Esto haría que los agricultores realicen el mantenimiento, que es esto que está acá. Y esto quita la maleza y la roca del terreno. Entonces, lo que hice fue siembro trigo, luego siembro trébol para que le suba la fertilidad luego de cultivar el trigo. Luego que tenga fertilidad la tierra, ¿verdad? Le voy a poner aquí esto de acá, que es creo que lino, y esto de aquí es col. Entonces, aquí vamos a chupar toda la fertilidad que la tierra tiene. Seguramente le quedará un poco. Y voy a sembrar nabo. Luego de sembrar nabo, trabajo la tierra de nuevo para que quiten la maleza, para que esto de aquí baje. Y el nivel rocoso también. Y luego vuelvo y siembro trébol para que el trébol vuelva y le dé fertilidad a la tierra, para volver el ciclo. Creo que así está bien, puede que hayan mejores formas de hacerlo, pero yo considero que así como lo hice, para yo, para lo que yo sé, está bien. Esto fue porque vi un video en internet, no es porque el juego te lo explica. A eso me refiero con que el juego debería de, no sé, de buscar una forma de explicarte esto. Informe de oro mensual. Ah, que estamos consiguiendo oro también, ni siquiera sabía que conseguíamos oro. Impuestos por el mercado. Ah, que el mercado se está consiguiendo oro ahí. Todo ahora va súper rápido porque estoy moviendo estas casas. Entonces los recursos de las casas se van de aquí para acá. Y el juego tiene bajones de FPS por eso, que anterior estaba pasando. Ah, miren esto. ¿Ven esta señal aquí? Este edificio se puede mejorar. Vale, ahora vamos a poner todo en tiempo normal, ¿verdad? Y ahora mejoramos el asentamiento. Boom. Uy, miren qué chulo se ve. Va a ser un asentamiento más grande. Y esto nos permitirá construir lo que serían más de estas cosas. Vamos a subir a nivel 2. Que tendremos más estructuras chetas para que la colonia siga avanzando. Que por mí está bien. Miren los bajones que tiene. Tiene unos bajones bien raros el juego. Ah, miren, ya construimos esto de aquí. La choza del recolector. Y aquí estamos consiguiendo un montón de recursos. Todo está viento en popa. Ahora no me puedo quejar porque más o menos controlo. O por lo menos ahora que el juego anda bien. Porque cuando la colonia se está viendo la mierda sin comida, le echaba la culpa a todo. Aunque honestamente es más por el tema de que el juego no tiene un tutorial bueno. ¿Qué es esto? Leña. ¿Debería de parar la construcción de leña? ¿Dónde puse lo de la leña, verdad? El leñero creo que lo moví aquí. Este es el leñero. Voy a pararlo. No quiero que se haga más leña. Porque tampoco quiero gastar todos los troncos. Que los troncos se van acabando poco a poco. Esto de aquí que está haciendo tablas. Las tablas están bien así. Luego arcilla y ladrillos. Eso es lo otro que tengo que conseguir. Pero por el momento todo bien. Voy a hacer una pequeña calle aquí. Que eso es otra cosa que tengo que hacer. Acá. Una calle hasta acá. Y esta misma calle que llegue para acá, verdad? Hasta ahí. Y luego que cierre ahí. Luego tengo que poner la misma calle. Esta. Que termine aquí. Entonces tendríamos tres y tres casas y así. De tres en tres. Para que todo esté bien conectado. Ahora. ¿Este mercado afecta estas casas de acá? Vale. Esta de aquí no. Pero el mercado hasta donde veo. Es un edificio o una estructura que le da atractivo a las casas. No sé muy bien para qué funciona el atractivo. Que eso el juego debería explicártelo. El atractivo hace que la gente se sienta más a gusto. Tal vez. Supongo que es eso. Pero el juego no te lo dice. ¿Qué es esto? Cosecha tardía. Venga. ¿Por qué la gente no está haciendo el trabajo rápido aquí? ¿Como que están troleando o qué? No entiendo por qué los cultivadores, los colonos estos no vienen aquí. De verdad que no. Los granjeros supongo. Pero es que. ¿Por qué no vienen? No entiendo. Y esto de aquí voy a priorizarlo. Para que lo hagan rápido. Porque esto lo necesitamos. La comida se está yendo a la mierda pronto. Y es porque estamos consiguiendo mucha gente. Miren. Ya tenemos estas tres casas acá. Y ya veo que vamos a necesitar más casas. Bueno. Por el momento tal vez no. Pero pronto necesitaremos casas seguro. Porque vienen colonos de una vez. Entonces. ¿Qué es esto de aquí? Pobladores enfermos y población en cama. Esto es cólera. Esto si alguna. Si por alguna razón se enferman. O hay algún tipo de peste. Esto no lo dejará saber. Esto de aquí. ¿Qué es? Esto es un depósito. Esto yo podría moverlo de aquí. Para acá. Porque esto es como el área de almacén. Pendiente demasiado empinada. Ah. Entiendo. Entonces tengo que asianar todo esto aquí. Venga. Llanen eso ahí. Han inmigrado dos pobladores. Vinieron dos más. A eso me refiero. La población aumenta demasiado rápido. Y yo quiero saber si uno tiene control sobre eso. Como si uno quiere rechazarlos. Porque creo que no. No. Uno no lo puede rechazar. Ellos llegan y ya. Pero igual no me puedo quejar. La colonia va viento en popa. Ahora mismo todo se ve próspero. Vale. ¿Será que acelero el tiempo? Para que todo lo hagan más rápido. Porque si no duraríamos demasiado. Ya viene invierno ahí. Y me pregunto. ¿Por qué no están haciendo esto de aquí? Como que. ¿Qué están haciendo mis colonos? Que no están trabajando aquí la tierra. No entiendo. Esto de acá. Ah, miren. Ya la mejoraron. Perfecto. Vamos a poner todo normal. Esto es Vinland. Nivel dos. Y ahora. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver la higiene. Felicidad general. 82% vale. Profesiones de los pobladores. Recursos almacenados. Y felicidad de los pobladores. Mmm. Esto está chulo. Puedo ver aquí un resumen de la población. Como. ¿Por qué los colonos no están felices? Aquí calzado. Algunos de los pobladores no tienen calzado. Algunos de los pobladores se ven obligados a llevar ropa desgastada. Comprendo. Eso tengo que mejorarlo. Esto de aquí. Recursos almacenados. Esto me dice todos los recursos que tiene la colonia. Mmm. Y me gusta que yo puedo mostrarlo por categorías. Oh. Ok. Alinear. Mostrar artículos vacíos. O sea. Esto es para mostrar lo que yo no tengo. Y los vacíos al final. Para mostrarlos al final. Eso está chulo. Podría hacerlo así. Como para tener más. No sé. Una visión más clara de todo. ¿Y esto qué es? Alinear categorías. Vale. No. Así yo lo veo mucho mejor. Y luego así. Para ver todos los recursos que no tenemos. Y ponerlo al final. Los que no tenemos. Creo que así se ve mucho mejor. Entonces aquí. ¿Esto qué es? La profesión. No puedo darle profesión a estos agricultores. 6 de 4. Esperen. ¿Cómo 6 de 4? No. No puedo agregar más. Y es porque tienen que haber estructuras que exijan que hayan ese tipo de profesión. Ya entiendo. Eso me gusta. Pero lo bueno de tener esto nivel 2. Miren esto. Aquí. Podemos construir más cosas. ¿Y esto qué es? Curandería. Uh. Puesto comercial. Escuela. Y choza de cazador de ratas. Hay muchas cosas nuevas. Voy a poner esto en pausa. Las casas no las puedo construir. O que centro de asentamiento nivel 2. Y fábrica de carros de transporte. Está en almacén. Requiere centro del asentamiento. Y esto no es lo mismo. Centro del asentamiento es esto de aquí. Y este ya es nivel 2. Entonces ¿por qué me dice que no? Este edificio se ha mejorado a partir de uno de menor nivel. Lo que significa que tengo que construirlo o algo así. No entiendo. Recursos, defensas, muros y caminos. Adornos. Tal vez en servicios está. Está por aquí tal vez. Teatro, botica y taberna. No está aquí. Entonces recursos. Uh. Aquí hay un montón de cosas. Apiario. Alfarería. Uh. Sastrería. Me encanta. Hay muchas cosas. Así que vamos a ir por partes. Porque no quiero que esto se vuelva una locura. Empezaremos por servicios. Tenemos que construir una curandería. Obviamente para la gente que se enferme. El curandero trata a los pobladores enfermos o heridos. Salvando sus vidas y reduciendo el tiempo de recuperación. Esto es bueno. Pero esto cuesta de todo. Hasta oro. Yo no tengo oro. Creo que tenemos que ir primero a recursos para conseguir recursos buenos. Que es aquí. Esto es un pozo básico que ya lo tenemos. Leñero lo tenemos. Una cerrería la tenemos por suerte. Una curtiduría. Esto lo que hace es cura las pieles de los animales y las convierte en abrigos que ayudan a la gente a trabajar en el exterior y a sobrevivir más tiempo en el clima frío. Los abrigos también proporcionan cierto nivel de protección contra los ataques de los animales. Esto está bueno. Esto lo tenemos que hacer porque ya vieron que hay gente que está triste o no está feliz por el hecho de que no tienen buena ropa. Zapatería. También esto es otro que tenemos que construir. Entonces vamos a empezar con esto. La curtiduría. ¿Dónde la ponemos? Aquí al lado tal vez me guste el nivel de atractivo como que no entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? O la ponemos acá. Creo que podemos ponerlo aquí esto. Ahí lo vamos a poner. Lo otro que tenemos que poner aparte de la curtiduría es la zapatería. Y la zapatería la ponemos ahí también. Esto pide un montón de roca. Oh no, yo no tengo roca casi. Flechería. Esto me gusta. Cestería. Un taller donde los cesteros usan sauce para hacer cestas. Ah, ok, ok. Patio de compostaje. Esto sería bueno. Uh. En compost utilizable. Se pueden añadir compost a los campos de cultivo para aumentar la fertilidad. Esto es demasiado bueno. Vamos a ver aquí. Apiario, alfarería, sastrería. No. Yo quiero algo que tenga que ver con coger piedras. Jabonería. ¿Ué? ¿Para hacer jabón? Carbonería también. Armería. Esperen. Campo de trabajo. Cantera de arcilla. A esto me refiero. Yo quiero uno de piedra. Mina de hierro. Mina de oro. Mina de carbón. Y cantera de arena. Y esto de aquí, campo de trabajo. Los campos de trabajo se utilizan para recoger madera o piedra permanentemente. Esto pide un almacén. Depósito. Está en almacén. Fabrica de carros. Ok. Pero ¿por qué no lo puedo hacer todavía? Porque dice que depósito está en almacén. Y fábrica de carros de transporte está en almacén. Me imagino que me dice que venga aquí para hacerlo y ya. Almacén pequeño, depósito y bodega. Fábrica de carros. Ah, es que tengo que hacer esto primero, entiendo. Porque me está diciendo en qué categoría se encuentra. Ah, vale, vale, vale. Fábrica de carros de transporte. Granero. Uh, un granero podemos hacer. Esto es bueno para almacenar el trigo. Que vamos a conseguir trigo por esto. Y tonelería. Son demasiadas cosas, obviamente. Caja fuerte. Lo primero que tenemos que construir sería la bodega, no, ¿verdad? Almacén pequeño y depósito. Estos tres los tenemos ya. Lo que necesito sería la fábrica de carros de transporte. Un taller donde se fabrican carros de transporte. Se puede usar carros de transporte para trasladar mercancías rápidamente de un sitio a otro. Lo que aumenta la eficiencia de la construcción, la agricultura y la obtención de recursos. Esto es demasiado bueno. Entonces, la fábrica de carros de transporte, ¿dónde la ponemos? La ponemos aquí. Ni siquiera cabe aquí. Y fue porque hice este tema. El mercado lo hice en este lado. A ver si los roto, tal vez. No, no la puedo poner ahí. Pero sí que la puedo poner acá, ¿verdad? Ahí. Aquí no cabe. Aquí. Vamos a ponerla ahí. Estamos haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo y necesito un montón de roca para hacerlas. ¿Qué es esto que me dice? Los residentes se quejan de las condiciones insalubres. Uh, insalubres, ¿cómo así? Construye un patio de compostaje para ayudar a limpiar los... Ah, vale, vale, vale. Es que la mierda se le está aquí acumulando en las casas. Se le ve como afuera también. Recursos. ¿Será por aquí que lo vi? Creo que fue por aquí. Aquí está, patio de compostaje. ¿Esto dónde lo pongo? Aquí se va a tirar toda la mierda. Esto debería de estar un poquito lejos para que la gente no se me enferme. ¿Será que lo pongo lejos por aquí atrás? ¿Al lado del cementerio? Vale, lo voy a poner ahí. Y le voy a poner una calle. Si tengo que quitarlo de este lado, lo quito después. Una calle está ahí y otra calle que llegue ahí. Ahí está bien. Sí, 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 que está aquí atrás. Porque aquí van a tirar toda la basura, me imagino. Y toda la mierda. Ahora, por el momento, como se ve esto, se ve difícil. Esto solamente pide tabla y troncos. Así que esto es lo primero que tienen que construir. Porque tenemos ambos. La piedra. La piedra es un problema ahora mismo. ¿Dónde hay piedra para conseguir? O sea, hay piedra aquí. Miren esto. Es que las piedras casi ni se ven. Vale, aquí se ven bien. Uh, aquí hay mucha piedra. Voy a coger todo. Bien, y yo quejándome. Y miren todas las rocas que hay por este lado. Pero es que les digo, no hay mucha. O sea, lo que hay se cuenta. Miren esto. Como que hay un poco de roca por aquí. Recoge recursos. Por acá. Recojan todas las rocas que se encuentran por ahí. Para poder construir. Miren esto. Esto de aquí priorizado. Necesito estas rocas. Porque, vale, eso no. Esto de acá. Acabo de priorizar un árbol. ¿Por qué yo quiero esto? Yo no quiero eso. Yo quiero que prioricen las rocas gigantes que tenemos acá. Esto primero. Entonces, mientras ellos hacen eso. Están construyendo aquí atrás también. Rápido. Aceleremos el tiempo para que pase de una vez. La comida está bien. Todo está bien. Todo se ve bien. Esto de aquí necesita 11 troncos. No tenemos piedra, lo sé. Tenemos que buscar piedra, gente. ¿Dónde habrá? O sea, las piedras que hay para acá atrás se van a acabar de una vez. Lo bueno es que seguramente la van a coger. Y primero es cogerla de aquí. Es que tardan mucho estos colonos. Parece que están ocupados todos o qué. Miren, aquí están construyendo esto ya. Me gusta, me gusta. Seis aquí. Faltan tres. Vale, ellos están construyendo todo poquito a poco. Esto de aquí, ¿qué me dice? Esperen. El almacén de este edificio está lleno. ¿Qué es esto? El ahumadero. Ah, vale. Entonces, ¿cómo hago para que vengan aquí y recojan todo? Esto tal vez deba de bajarlo como a tres, tres y tres. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a dejarlo así. Bien. Quiero saber cuando pase al año dos. Si será cuando pase esto. Como si bajara aquí. Porque ahora podemos ver la barra aquí arriba en el uno. Cuando la veremos en el dos será cuando se termine este invierno. Ah, miren, construyeron esto ya. Perfecto. Esto huele a mierda aquí. ¿Ven este sonidito de moscas y todo? Información del edificio. En el patio de compostaje, los recolectores de desechos recogen los residuos humanos y animales que se convierten en compost utilizable. Y esto se puede añadir a los cultivos para aumentar la fertilidad. Comprendo. Poco a poco, esta persona va a ir a las casas a buscar toda la mierda de los colonos. Nuevo año. Año número cinco. Quiero ver esto. ¿Pasamos al segundo año ya? ¿O qué? No. Sigue estando en el número uno. Rotación de cultivo. ¿Pero por qué no vas aquí? La población ha contraído una enfermedad. Escorbuto. Desnutrición causada por la falta de ácido ascórbico. ¿Ascórbico? ¿Qué? ¿What the fuck? El escorbuto se puede prevenir y curar suministrando frutas y algunas verduras. Sí, pero tenemos comida. O sea, hasta donde yo sé tenemos buenas frutas. No parece, solamente tenemos esto. ¿Qué es esto? Frutos del bosque. Exacto, tenemos frutas. No tenemos obviamente las verduras de aquí todavía porque estamos cultivándolas. Pero no entiendo cómo funciona esto porque sigue como en el año uno. Vale, yo dejaré que esto siga funcionando. Supongo que tendré que verme otro video donde lo expliquen. Porque les digo, el juego no te lo explica bien todo. Desarrolladores, por favor, agréguenle un buen tutorial a esto. El juego está buenísimo, pero con un tutorial bueno, completan todo. Y miren, ya están trabajando aquí, ¿verdad? Pero me pone como que están trabajando en esto. Queda poca leña. La leña, ahora hay que activarla aquí, el leñero. Ya están construyendo esto aquí. Aquí la mierda va a comenzar a recogerse. Mirenlo ahí, viene una carretillita. Me gusta cómo se ve. Impuestos anuales cobrados. Vale. Estamos plus. Siete por mes, supongo. Ahora mismo no estamos perdiendo dinero. Ah, tenemos que hacer el curandero, ¿verdad? El curandero. Aquí. Curandería. Voy a hacer la curandería acá. Porque creo que es bueno tenerla alrededor de las casas. Pero para la curandería necesito esto. Arcilla. Y arcilla yo no veo en ningún lado. Tal vez por aquí, por el agua, hay arcilla. Yo, gente, ¿cómo se consigue la arcilla? Ahora sí que estoy perdido. Creo que hay una forma con la cantera esta de arcilla. Pero para construirla seguro falta mucho. Necesitamos tablas. Necesitamos de todo ahora mismo. Voy a agregar gente aquí a que trabaje de una vez. Para que hagan más tablas. Y quiero que comiencen a coger toda esta madera de acá. Vengan, cojan estos. Porque es que no cogen nada esta gente. ¿Me está trolleando o qué? Cojan esto, cojan esto. Cojan esta maderica de aquí. Ahí está. Esto de aquí no sé cómo funciona el campo de cultivo. Cómo funciona la rotación. Porque son en tres años. Pero solamente me aparece en la barrita primera de aquí. No entiendo muy bien esto. Pero vale. Aunque los FPS están yendo a la mierda. Todo está bien. Todo está bien. La madera se está consiguiendo. Eso es lo bueno. O las tablas. Ah, vale. Ya tenemos esto de aquí. La zapatería. ¿Cuántos zapatos tenemos? No lo sé. Supongo que haremos zapatos suficientes hasta tener para cada uno de los colonos que hay en la colonia. O esto hay que pararlo obligatoriamente. Porque dice desactivar y activar la producción del edificio. Eso es lo único malo que veo como que. ¿Qué es esto? Traslado de mercancía. Ok. Inicidades básicas. No te dice exactamente cuánto se está construyendo. Y tampoco te dice cuánto se necesita. ¿Cómo sé qué tanto se necesita ahí? Tal vez aquí en el centro de la colonia puedo verlo. Como, ok. 17, 17 con comida. Todo eso está bien, yo creo. Ah, estas son las necesidades básicas. A esto me refiero. Abrigos de piel 28, 29. Mírenlo aquí. Aquí puedo verlo. Sí, eso me gusta. No me siento tan perdido. Gestión del tiempo. Eso yo tengo que echarle un ojo. Ahora mismo todo se ve bien aquí. Para mejorar, miren todo lo que se necesita para mejorar nivel 3. Tranquilos, poco a poco lo conseguiremos. No nos volvamos locos. Estamos consiguiendo madera. Estamos consiguiendo de todo un poquito. Esto aquí está llevando los desechos. Aquí. La comida se está echando a perder, ¿verdad? Tres frutos del bosque se echaron a perder. Sí, ahora mismo se está perdiendo comida. Y esto de aquí, ¿qué es lo que dice aquí arriba? Este edificio tiene residentes enfermos. Escorbuto. Vale, por eso estamos construyendo esto acá. Pero no tenemos arcilla. Ah, mi Dios. Vale, tenemos que ver eso. Cómo se consigue la arcilla. Recursos, ¿verdad? Por aquí. Está en almacén. Necesito el tema del transporte, que creo que lo estamos construyendo. Y centro del asentamiento nivel 2. Un centro del asentamiento, que lo tenemos aquí en el medio. Voy a entender que dentro de poco voy a poder construirlo cuando terminen esto aquí. Porque esto es prioridad. Esto es el terreno. Vale, sí. Fábrica de carros de transporte. Esto es necesario, obligatoriamente. Me hace gracia lo inclinado de las calles. Mire esto aquí. Los caminos súper inclinados. Pero se ve como que está funcionando bien. Quiero entender la rotación. No comprendo. Tendré que verme un videíto para eso. Venga, falta 10 de tablas aquí ya. Vengan aquí, please. Ahora mismo, ¿cómo vamos? Vamos muy bien. Tal vez tengo que construir una casa, pero no me volveré tan loco ahora. Gente, ¿qué creen de las colonias? Las colonias se están viendo bien así. Solo que, como les digo, sufriendo por falta de recursos. Pero poco a poco lo conseguiremos. Y aquí, este de aquí dice... Hace tiempo que los cazadores no encuentran presas. Mueve los cotos de casa a una ubicación nueva. Entendible. Lo que significa que tengo que mover esto para acá. Como para donde hayan... Ciervos, tal vez. ¿Me estás diciendo que por aquí no hay nada para cazar? Gatello. Donde hay ciervos es por aquí. Dios, pero está bien lejos esto. Igual lo voy a dejar ahí, porque ya qué. Pero venir de acá para allá atrás es una locura. Cuando viene a ver, es mejor destruir esto de acá. Sí, yo voy a destruir esto. Cuando consigamos ganado, vamos a poder tener comida de sobra sin preocuparnos. Ahora, ¿cómo va todo? La leña va más o menos bien. Podría parar la producción de leña mientras tanto. Hasta que me diga que no tenemos leña. Ha nacido un bebé. Muy bien. Tenemos que crear casas. Y ahora vamos a por las casas, ¿verdad? Vivienda. Y ahí tenemos viviendas nivel 2. Refugio temporal, ¿verdad? Ah, entonces, ¿cuál es la diferencia del refugio temporal? Un refugio temporal que puede abastecer con comida y suministro. Lo que permite a los trabajadores que estén lejos de su residencia a trabajar más tiempo antes de volver a casa. Ah, vale, vale, vale. Esto es como una casa y medio tiempo para que la gente se meta y simplemente pase el rato. Como esto está un poco lejos para allá, podría poner este refugio temporal aquí. Porque está lejos de allá, miren. Entonces, para que estos se metan aquí, eso es lo que voy a hacer. Esto es demasiado cerebro. Este refugio temporal servirá para todo lo que yo construya por aquí, lejos del centro de la colonia. Creo que eso va de maravilla. Ya esto lo construyeron. La fábrica de carros de transporte. Y esto, ¿qué me pide? Esto va a ser un carro de transporte por 20 de tablas.